¿Qué tal? Buenos días, de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Son ya las 6 de la mañana con 29 minutos, muy puntuales con todos los detalles. Acompáñenme a conocer las condiciones. Al momento la temperatura en 16 grados, la máxima para hoy, llega a los 19 y se espera que a las 9 de la noche el termómetro ronde en los 16. El cielo permanece mayormente nublado en momentos del día completamente cerrado y seguiremos con este porcentaje de probabilidad de lluvias bajito. Pero es importante que lo tomen en cuenta, hay un 20% todavía para esta mañana, incluso para la tarde se mantiene el 20% en algunos sectores y ya de noche desaparece la probabilidad de precipitación. Nos vamos con la calidad del aire, antes de irnos al corte comercial le platicaba que gracias a estas lluvias reportadas en las últimas horas, en los últimos días, tenemos buena calidad del aire esta mañana en toda el área metropolitana de Monterrey. Las temperaturas van desde los 15 hasta alcanzar los 17 grados, así que sin preocupaciones podemos hacer actividades al aire libre. Nos vamos ahora con el reporte extendido para los próximos 5 días, vienen cambios importantes, es importante señalarlo, que lo considere ya en casita porque va a bajar la temperatura del día domingo. Nos vamos con viernes y sábado primero que nada, vemos como las mínimas se mantendrán entre los 15 y los 17, las máximas de 28 y 29 por la tarde, con cielos completamente despejados. Seguimos con condiciones de cielo despejadas, pero se acerca un nuevo frente frío, que es un frente frío seco y estará provocando el descenso en la temperatura. No mantendrá condiciones de lluvia, pero sí un marcado descenso en el termómetro. Ya estaremos hablando de mínimas al amanecer entre los 7 y los 9 grados y valores máximos de 15 y 18 grados, esto a partir del día domingo. Hay que tomarlo en cuenta, entre sábado y domingo ingresa este nuevo frente frío, que es un frente frío seco, el frente frío número 15, que de momento lo tenemos localizado próximo a ingresar al norte de la península de Baja California. Estará causando rachas de vientos importantes para la península y también para el estado de Sonora. Hay una línea seca que se mantiene sobre el norte del estado de Chihuahua, que favorece también a rachas de vientos importantes para Chihuahua y para el estado de Coahuila. Y en el noreste mexicano, Nuevo León y Tamaulipas, tenemos evento norte también, que mantendrá rachas de vientos importantes para el noreste del territorio nacional. Mientras tanto, el frente frío número 13 comienza ya a modificar sus características. Es por ello que comenzará a subir la temperatura durante la tarde en gran parte de la República Mexicana. Este frente frío se espera que en el transcurso de esta tarde se disipe y ya deje de afectar el territorio nacional. Hay dos canales de baja presión que refuerzan aún más el flujo de humedad de ambos litorales y mantendrán condiciones de lluvia, sobre todo en el oriente y sureste. Estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca siguen manteniendo alta la probabilidad de precipitación. Nos vamos con el noreste mexicano. Acá el día de hoy tendremos temperaturas máximas que irán desde los 20 hasta alcanzar los 25 grados. Y esta mañana se reportan valores mínimos entre los 11 y los 20 grados, dominando cielos mayormente nublados y manteniendo todavía vigente la posibilidad de precipitación para esta mañana de jueves. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 36 minutos. Continuamos con más. Buenos días.